¡Vota a conciencia! ¡Vota a inteligente! Daniel Linares, 102 Centro Democrático Y un concejal del municipio de Arauca inició la investigación para determinar qué figura utilizó la alcaldía del municipio para contratar el personal del frigorífico de la ciudad, pues estando en ley de garantías no se puede contratar personal. Algunos concejales de Arauca preocupados por la contratación del personal que nuevamente inició a laborar en el frigorífico, al parecer no existe un contrato de la Administración Municipal con los trabajadores. La Administración Municipal, por su mala planificación, no se percató que la ley de garantías a partir del mes de noviembre le prohíbe la contratación de personal y no planificó que tiene un frigomataero donde tiene que vincular un personal para que trabaje y mate los animales de la carne que consumimos. Hoy el municipio no tiene el recurso para contratar ese personal, por lo tanto tenemos una duda con la Secretaría de Apoyo y la Secretaría de Agricultura de cómo está trabajando este personal, quién les está pagando, bajo qué modalidad se contrató y jurídicamente cómo se está percibiendo estos contratos, si los tienen o no los tienen. Para el concejal de Arauca, Oscar Franco, existe un vacío jurídico en la contratación de este personal. Ahí hay un vacío que necesitamos que la Administración nos responda porque llega a pasarle algo a estas personas en materia de seguridad industrial, un accidente no tiene ninguna garantía, la Administración falló y está perjudicando a un pueblo de Arauca para que consuma la carne, pero a la vez se lleva un problema ante una demanda por no tener contratada a la persona legalmente. El concejal dijo que se ha comunicado con la Administración Municipal, pero no ha tenido respuesta sobre esta contratación. He llamado a la Secretaría de Apoyo, que es la que contrata el personal, he llamado a la Secretaría de Agricultura y no me han querido contestar. Me contestó un subalterno de la Secretaría de Apoyo, que es el doctor Jairo Delgado, y me manifestó que ellos no tienen contratado a ningún personal, que a ellos no les compete, cuando en los años anteriores esa dependencia contrataba al personal porque aquí lo han manifestado en el recinto del Consejo. Hoy dicen que no, pero sin embargo hay gente trabajando en el frigo matadero. La idea no es entorpecer el derecho al trabajo, la idea no es entorpecer que necesitamos consumir carne en nuestra región, pero jurídicamente el alcalde tiene que replantear su equipo de asesores para que se proyecte a planificaciones, porque la ley de garantía va a estar el mes de junio si hay segunda vuelta en elecciones presidenciales. En el proyecto de acuerdo que tradicó la Administración Municipal al Consejo, solicitan un rubro por 85 millones de pesos para contratar el personal del frigorífico. Han enviado un proyecto de acuerdo en el día de ayer, donde están pidiendo en un rubro un traslado de 85 millones de pesos para contratar personal. Hay una duda ahí que la tengo y la voy a consultar con los abogados asesores míos, porque nos están pidiendo un recurso para contratar personal. Si lo contrata la Administración, la Administración asume las consecuencias, pero nosotros, González, hasta donde también la ley nos dice, ustedes por haber permitido el traslado de un presupuesto para contratar personal, también llevan jurídicamente. Quiero decirle al pueblo que en este orden de ideas uno también tiene que en realidad cuidarse jurídicamente de que no vaya a entrar a una investigación. Si estos recursos no se pueden trasladar para contratar personal, nos vemos en la obligación de decirle al señor alcalde, ahí está usted fallando y mire las consecuencias. Los concejales de Arauca se asesorarán jurídicamente en este tema para no tener ningún error en la aprobación de este rubro.